Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Por instrucción del INAI, la aseguradora Agroacemex debe dar a conocer las fechas y los montos de los recursos depositados para las pensiones vitalicias de los ex trabajadores de luz y fuerza del centro. Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas destacó la importancia del asunto por tratarse de un tema relacionado con una empresa que fue extinguida. En consecuencia se advierte que el sujeto obligado debió dar atención al requerimiento del solicitado respecto de las fechas y los montos de los recursos. Dinero, otra vez digo, como estamos hablando de recursos, estamos resolviendo un recurso, no vaya a parecer una inconsecuencia de que se depositaron para fondear, otra vez la palabra, para fondear las citadas pensiones vitalicias de los ex trabajadores de luz y fuerza del centro. Esto luego de que una persona presentase un recurso de revisión ante el INAI, después de que el sujeto obligado le respondió que durante el ejercicio 2017 y a la fecha no había realizado depósito de recursos a las referidas pensiones. Como parte del análisis realizado por la ponencia del comisionado presidente, se hizo notar que si bien el particular no limitó a un periodo determinado los montos y fechas de los depósitos, su requerimiento sí fue vinculado a un parámetro de búsqueda específico, por lo que Agroacemex S.A. no debió realizar el trámite únicamente del año inmediato anterior, por lo que se concluyó que el sujeto obligado aplicó el criterio erróneo. Por tanto, consideramos inatendible el criterio de búsqueda empleado por Agroacemex, toda vez que si bien el particular no señaló temporalidad alguna, la solicitud fue vinculada a un parámetro de búsqueda específico, por lo que el sujeto obligado no debió restringir la búsqueda únicamente al año inmediato anterior. ¿Por qué? Porque se trata de un hecho, vamos a decir, excepcional, la luz y fuerza del centro fue extinguida y entonces todos los extrabajadores de aquella que son pensionados y han recibido cualquier tipo de recurso por esa cuestión, pues deben quedar englobados en cualquier respuesta y no atendiendo solamente a que esto haya ocurrido en los últimos días, meses o años, sino de todo el tiempo. Además de la búsqueda de información pública realizada por la ponencia, fue posible advertir que el sujeto obligado tiene a su cargo el otorgamiento de rentas vitalicias a favor de 974 extrabajadores de la extinta compañía de luz y fuerza del centro, mediante la suscripción de dos pólizas con el servicio de administración y enajenación de bienes, como mantatario del gobierno federal, con una prima total por más de 4.554.000 pesos, pagadera en seis años, de la cual se cobraron poco más de 1.441.000 pesos en 2014. Con estos argumentos se confirmó que el sujeto obligado cuenta con la información de interés del particular, por lo que el Pleno del INAI revocó la respuesta de Agroacemex S.A. y le instruyó a entregarla en los términos establecidos. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.